Las princesas vivían felices en la Isla del Tesoro Hasta que un día los pedazos del Mediterráneo decidieron atacar la isla Cómo me gustan los pajaritos, cómo vuelan en el aire, que me encanta el sol Ay, cómo me encanta el cofre de nuestro tesoro, que me gusta mucho Y a mí también Ese día las princesas fueron secuestradas Los piratas lo llevaron a su barco ¡Ah! ¡Pirata! ¡Eso es todo lo que voy a pedir! Si te cerrarán la puerta ¡Lo sé, lo sé! ¡Coger el sofre y a las princesas! ¡Vamos! 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 Pero fueron felices viajando por el Mediterráneo. ¡Sin extituir, trabajar y habitar el mejor!